hola amigos de baxter garage acá estamos tuvimos un pequeño problema con lo que era el aire acondicionado del zion así que en este momento vamos a ir con mi amigo julio vamos a ir a jon que vamos a cambiar una pieza que está mala tenemos dos problemas con el aire acondicionado el ventilador del condensador no funciona y también tenemos malo lo que es un contacto un interruptor no es un contacto del zion vamos a abrirlo para que podamos ahorita mostrarles el problema y lo tratamos de componer un poco nomás para poderlo manejar porque acá en texas está haciendo unas temperaturas bastante bastante fuertes las temperaturas así que estamos casi en los 100 grados necesitamos aire acondicionado bueno vamos a mostrarles y acá como pueden observar acá abajo ese conector nosotros tratamos de unir con un cinchito para poder manejar el carro con aire acondicionado un par de días mientras íbamos a buscar la pieza hablamos para el dealer y no no la distribuye así que vamos a ir al jon que a caminar así que los invitamos a que nos acompañen este día esa pieza no está funcionando y tenemos otro pequeño problema que en la caja de fusibles en la caja de fusibles que creen este fusible este grande así completo tiene un fusible quemado que es del abanico 2 del condensador del aire acondicionado así que vamos a ir a buscar este fusible y vamos a ir a buscar ese conector de acá abajo se alcanza a ver este mero acá por acá está así que acompañenlo aquí vamos ya en camino hacia la casa de julio vamos manejando el zion así que vamos a de la casa de julio vamos a salir para lo que es el jon que aprovechar también no sé si les he contado de que el zion también tiene dañado lo que es el cinturón acá lo llevamos sobrepuesto vamos a ayer fuimos al taller del papá de julio y él fue el que nos ayudó a encontrar lo que era el problema de que el plug estaba suelto es bueno está roto ese plug del del aire acondicionado y también tuvimos un pequeño inconveniente con lo que el ventilador que como les repetía está dañado el fusible así que vamos en ese momento para la casa de julio a ver si ya se despertó son aproximadamente ya la una de la tarde y vamos para allá aquí llegamos ya lo que era este es el tercer jon que de carros que venimos con el amigo julio vamos a ver qué tal nos va acá el el pican part el jon que qué bonito allí hay que mirar lo mismo por ahí aunque amigos venimos acá el jon que y los señores de jon que nos dijeron que el motor es el mismo del cambridge 2016 y si el plug que necesitamos está acá adentro que es ese pequeñillo que está acá abajo ese es el que necesitamos así que ahorita van a ver cómo lo sacan de acá encontramos ya solucionamos el problema que teníamos con lo que era el aire acondicionado del zion ahora sólo nos falta hacer que funcione el ventilador pero ya todo lo demás ya está funcionando al 100 como pueden observar acá en este momento les voy a mostrar lo que estamos haciendo lo que era venía como una especie de hidrografía de fibra de carbono pero lo pinte de negro para que marcha más con el carro lo que son las colitas de los de los 6 que estamos colocando así que también aquí está levantado el carro ahorita lo vamos a estar colocando mientras tanto estamos trabajando en el grillo ya estamos trabajando en el grillo del zion lo que he hecho de la del grillo viejo dos pues ya no servía estaba roto ocupe lo que eran los clips de abajo ya lo cortamos una sierra una cuchilla una navaja lo cortamos y reutilizamos esta pieza donde están los clips la medida viene casi perfecta de lo que es el tamaño del zion aquí no vamos a ver cómo lo sostenemos al a la pieza de esta creo que lo más y lo más fácil van a hacer con con este tipo de cinchitos que lo vamos a estar agarrando y vamos a estarlo presentando al zion para ver cómo se mira ok recuerda suscribirte a este canal que no se te olvide activar las notificaciones y compartirlo eso es bien importante gracias a todos vamos a continuar con este vídeo ya cuando esté terminada la parrilla para que vean el resultado ok para el grill lo que estamos haciendo es cortando con una tijera disculpen el óxido con una tijera de alambre estamos cortando lo que es la parrilla reutilizando lo que es los clips que trae la parrilla original ahí la pueden ver ahí está toda rota para cortarlo utilizamos una sierra como les repito y una navaja estamos usando lo que son estos hechitos para poderla hacer vamos a cortar a la medida que nos den vamos a ir a medir para ver cómo va quedando este proyecto del zion tc y esto es el grill la parrilla está bastante bastante bonito esperemos que quede al 100 bien porque si lo hacemos muy rápido o cortando lo que ya hemos cortado lo que ya hemos cortado como pueden observar está quedando bastante bien el resultado siguiendo el molde de lo que es la parrilla vieja ahora vamos a cortar acá siguiendo el molde como les repito yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo despacio para qué para que quede bastante bien porque si lo hacemos muy rápido o cortando segmentos pequeños es mejor que irlo haciendo todo toda la carrera los vamos cortando despacito y siempre teniendo la precaución por eso estaba barriendo de los pedazos que vuelan no se los vayan a meter en sus pies hay que tener precaución en eso igual si tienen niños mantenerlos un poco retirados donde esté trabajando porque no se vayan a lastimar los pequeñines vamos a continuar cortando esto mientras tanto los invito a que se suscriban al canal recuerda suscríbete para seguir apoyando a backyard garage y nosotros poder seguir subiendo más contenido así como este lo pueden observar la parrilla está quedando bastante bastante bien acá lo doblamos con la mano un poco para que siguiera la forma y ya la vamos a presentar en este momento como pueden ver nos falta un pedazo vamos a cortarlo y luego la presentamos después que esté cortado continuamos con el vídeo estamos tratando de colocar lo que es el grill como una presentación para ver donde más necesitamos cortar donde más necesitamos acomodar los clips y todo eso como pueden observar